Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video! El video se va a tratar de que vamos a andar en el aparatito este a lo mejor y en un compadre en un aparatito, en un racer y se va por el chilo, vamos a ir a dar la vuelta a ver que hacemos Aquí andando gente, encalando el aparatito de mi compadre Mike El viejón del cine Vamos a ir a comprar sueritos, porque andamos seco Andamos seco compadre Saludos gente! Vamos a comprar sueritos y nos vamos a ir a tirar para el monte Vamos a comprar sueritos! ¿Cuál será bueno? No se que viejo ¿Qué es eso? Estamos echando sueritos a la helera porque es muy a gusto el día y se amerita no compadre Mike? Sí, sí, está muy fuerte el sol plebado, la neta Me ando deshidratando aquí Muy a gusto para hidratarnos Muy a gusto ver ahorita en el monte como nos ponemos A ver como nos va A ver como nos va Ahorita le seguimos grabando ya que agarramos vuelo para el monte Voy a ver para donde agarramos, pero ahorita le seguimos grabando No sé si íbamos a agarrar para el monte plebado No sé si íbamos a agarrar para el monte plebado Si íbamos a dar un rol por las calles del charco Se ve a gusto el día Agradable Saludito para el YouTube viejo Sí A ver flátele a ver como suena Hola Tocuse 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 Yo soy Otro Y Amorizas, amores Amorizas, amores No había montado A veces se rey Se verán paseando Siempre con los plebes A gusto la vivo No hay una frontera Muy buenos amigos Y en la capital En la finiquera Mando saludar Ponto voy pa' allá Música ¡¡Ah, ah, ah! ¡Muy bien! De igual forma las nublares La familia es lo primero Cuando miro a mi viejo Michi, como anda el viejo? Al chingazo viejo Así nomas, manden un saludito ahí para People Que andamos gente? El 9 vamos a ver Está muy bonito el cielo para allá Es un solazo de la verdad No mad, no le debes saber al volante viejo Tu mar No se veía ya ching, no se veía de tanta tierra Y salió la foto sola Este compa si viene a rutear a la verdad No compa Mike Ah bueno Y dicen que lo prestaba acá a la mada compa Mike Ni pedido que lo cae a la mada que no Es tu madre Aquí andamos gente, aquí andamos siguiendo a mi compa Leo Le agarró el racerzone a mi compa Mike Ya anda Calandro el viejo, aquí andamos por el 9, por las rutas del 9 Vamos a ver que sale ahorita Vamos a ver, que dicen estos chabalones, no se quiso empolvar ya Ya no se aventó las otras bomberonas Casi nos volteamos la vez ¿Qué pasó viejo? No, alguien lo vea No, alguien lo vea No, alguien lo vea Todo bien, todo bien Se empolvaron machín compa Poquito, poquito pero Una más, una más Un racer No te coqueado No, mal la durita Diga por ahí Pega un brinco por ahí compa Mike No, no es cierto No, no es cierto Le chis, le chis Dejale verga a mi compadre Ay si, los paisajistas aquí en el 9 Para los que no conocen aquí es donde vienen a cagar el palo mucha gente A la verga, la verga No, 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 no es cierto Y los pilotos hay viejo No, no lo pez No, no, no lo pez 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 sepan como es aquí el 9, hay muchos rachitos aquí, aquí esta la vía del tren, derecho para avanzar la vía, para allá agarra para el arroyo, este arroyo se pone bueno, no más que muchas veces tienen cerrada la puerta, aquí están todos los rachitos del 9, mucha gente que tira el rachito por acá, esta muy a gusto, muy a gusto porque pues tienen su terrenito a gusto, cerquita de la ciudad y para despejar la mente pues, es como un rancho es un rancho viejo, el 9 es un rancho, el 9 es un ranchito muy cito, ahí está una capillita ahí es donde se juntan a los dobles, para salir a la ruta, muy bonito el 9, por aquí aquí vive un camarada, aquí tiene un ranchito un camarada, te lo voy a enseñar, aquí vive mi compa Castorcito, ahí está la capilla, muy suave por acá, tiene mi compa Leo por ahí atrás, compa Nata, compa Junior, compa Adriel Favela, compa Rofi, toda la gente que está presente, muchísimas gracias a todos ustedes, por ustedes estamos aquí, seguimos avanzando con los corredores, los pinches corredores, 38 supercales, y vamos a salir a mí, gente este ranchito, este ranchito es el que corre aquí, despacito con mi mamá y porque no queremos mojarlo mucho, está cabrón, sí, está cabrón, el rancho, ahí está la mierda, parate para grabar la duri, ahí nomás la duri zona, es lo que hagas, ya estamos vamos a ir al arroyo, no se puede, la moto se lo grabaron, ¿qué pasó viejo? malo verlo tanto, aquí me volqué la moto, aquí caíste para atrás, no, vos, te diste guau, ¿qué dice Kaka? no es Chevy, que no hay viejo, nomás era un provecho, para el calor nomás, que te tomas una y ya quieres más, saluditos chavalos, qué bonito andar aquí en el monte, gente, respira Un aire fresco, uno a gusto, muy chilo. ¡Saludos gente! ¡Saludos! Ya estamos gente, podamos estacionarnos un ratito en el río. Vamos a disfrutar de la naturaleza. Está muy a gusto aquí el mueve la verdad. Aquí vamos a bajar. ¿Entre la doble? Sí. Vamos a volver a subir ahorita. Y eso que te vamos, cuida ya. ¡Vamos! 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 ¡Apuntado! ¡No, tú vayas a la verga! ¡No te metas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda muy bravo! ¡Anda muy bravo! ¡Vamos! 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 ¡No se asuste a la verga! ¡Vamos! 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 ¿Tea gusto viejo? Sí. Si no puedo blush... ...ete las patas como dependientas en el mar... En el mar, la vida es más sagrosa En el mar No le va a salir un peje a lagarto Estaba disfrutando de la vida La jaiba le va a morder Si tiene este video parece que anda empuqueada Aquí no vamos a meter gente Está bien heladita Qué gusto Qué gusto la vida, está fuerte la corriente Saluditos Aquí les finalizo la primer parte del video Espero que les haya gustado Y para que esperen la segunda parte Se la voy a estar subiendo como en unos 3-4 días Y como les había dicho En los videos anteriores Tengo mucho contenido también he guardado Que ya pronto se los vamos a subir también Ya había quedado de que iba a subir un video por semana Pero yo creo que lo vamos a hacer dos videos por semana Porque pues sí tengo varios contenidos guardados Espero su apoyo gente machín Ahí para que le den like Que se suscriban al canal Y para que apoyen machín raza Saludos, bendiciones 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 Gracias.